bienvenidos a mi canal ana lana hoy les voy a mostrar cómo hice esta lindísima camiseta de verano y ya saben en youtube me encuentran como ana 4 lana y cuando vean este gatico ahí encontrarán todos mis vídeos utilicé hilo de grosor número 3 uno que es de rayón que viene del bambú y 300 gramos en total se me fueron vamos a necesitar también una aguja de crochet de 4.5 milímetros y otra más delgada de 4 milímetros para el cuello y los bordes bueno y recuerden de darme un like si les gusta este tipo de tutoriales bueno y vamos a empezar con la espalda que tiene una base de 91 puntos altos y ustedes pueden hacer simplemente una cadeneta larga de 91 puntos y luego hacen los puntos altos yo voy a utilizar el sistema de hacer el punto alto sin cadena de base entonces voy a hacer cuatro cadenetas en lazo y en el primer punto meto la aguja sacó el hilo entonces voy a tener tres anillos en la aguja entonces este primero va a servir de base en este primero voy a hacer una cadeneta y ahora paso por los dos y paso por los otros dos y ya hice mi punto alto ahora enlazo y en este primer punto que hice lo paso todo paso la aguja completa por el punto este es mi punto de base este primero y ahora ahí voy a hacer una cadena una cadeneta y ahora voy a hacer mi punto alto porque ya tengo las tres los tres anillos paso por dos y paso por dos de nuevo en lazo ahora tengo las instrucciones de cómo hacer puntos altos puntos bajos todos sin cadena de base y los voy a dejar en un vídeo en la caja de descripción así que si quieren esto porque se termina más rápido lo pueden hacer bueno ya terminamos esta primera hilera con 90 y un puntos altos ahora hago una cadeneta volteó el trabajo y en este primer espacio de abajo ahí simplemente meto la aguja sacó el hilo y hago un punto bajo ok ahora simplemente hago uno dos y voy a saltarme tres espacios en el tercero ahí abajo meto y hago un punto bajo uno dos cadenetas y de nuevo cuento tres y en el tercer espacio aquí abajo ahí sacó el hilo y hago un punto bajo bueno ya estoy llegando al final de la hilera entonces de nuevo dejo los tres espacios y hago mi último punto bajo y ahora simplemente voy a subir y en el primer en el siguiente espacio en el voy a hacer dos puntos altos esta es la única parte donde pongo dos puntos altos porque las tres cadenetas iniciales cuentan como punto alto ahora enlazo y en el siguiente espacio de las dos cadenetas voy a hacer tres puntos altos dos y tres y de nuevo en el siguiente espacio voy a hacer otros tres puntos altos y así voy a continuar bueno ya tengo un rectángulo de más o menos veintiún cuadritos que es a once pulgadas y media equivalente a veintinueve centímetros y medio entonces aquí vamos a simplemente a parar y voy a continuar con esta línea la que estoy haciendo es de las cadenetas y el punto bajo y ya que terminemos empezaremos a darle forma a la sisa ya terminé esta hilera y ahora vamos a contar tres cuadritos bueno ya puse los marcadores a cada lado dejo tres cuadritos aquí voy a comenzar la sisa entonces simplemente voy a seguir en la misma dirección del tejido en este lado aquí termine entonces hago de cuenta que volteó el trabajo y voy a empezar ahora sí la manga entonces en la parte del marcador voy a hacer mi primera puntada entonces estos son tres cuadritos y aquí en el punto bajo ahí voy a meter la aguja y simplemente voy a hacer tres cadenetas y ahora en el siguiente espacio simplemente voy a hacer tres puntos altos normal ese es el patrón que estamos siguiendo uno dos tres de nuevo enlazo y el siguiente espacio voy a hacer tres puntos altos y así voy a continuar por la hilera bueno ya estamos llegando al final de la línea llegando al otro marcador así que vamos a hacer en este último espacio otros tres puntos altos uno dos tres y en este último punto bajo donde habíamos hecho un punto bajo acá ahí vamos a hacer un punto alto así nos queda igual que en el otro lado que hicimos un punto alto y luego tres en el espacio ahora hacemos una cadeneta volteamos el trabajo y en este primer espacio pequeñito ahí vamos a hacer el punto bajo y así vamos a continuar uno dos cadenetas y punto bajo en el siguiente espacio uno dos y punto bajo y ya estamos llegando al final de la hilera y hago uno dos y aquí entre cuento tres aquí en el primer espacio voy a hacer un punto bajo voy a hacer un punto bajo y luego dentro de la cabecita del punto alto ahí voy a hacer otro punto bajo si ahora uno dos tres volteo el trabajo aquí buscamos el primer espacio y ahí vamos a hacer tres puntos altos y vamos a continuar así hasta que terminemos en total a diez hileras de cuadros que es alrededor de 16 centímetros y así vamos a terminar la espalda entonces de nuevo vamos a contar diez cuadros desde la sisa hasta arriba y ahí vamos a terminar la espalda bueno ya terminamos la parte de atrás y ahora simplemente vamos a hacer el frente pero el frente lo quiero hacer un poquito más amplio tuvimos 91 puntos para la parte de atrás y la del frente la quiero empezar con 98 puntos así que vamos a comenzar voy a hacer mis 98 puntos usando el sistema de no hacer cadeneta de base si a ustedes les queda más fácil simplemente hacer una cadeneta larga y 98 puntos altos bien puedan el hecho es que necesitamos hacer esta fundación esta base bueno aquí ya tenemos la parte de adelante ya hice un rectángulo se ve un poquito más amplia que la de atrás pero no importa porque adelante somos más voluptuosas de todas maneras voy a dejar ahora cuatro cuadros para poner aquí el marcador y así empezar con la sisa no nos vamos a preocupar por la perfección de la sisa porque recordemos que después vamos a pasar un borde y ahí arreglamos cualquier imperfección así que aquí voy a contar también cuatro bloques y ahí le voy a poner el marcador bueno aquí lo que voy a hacer es empezar a hacer puntos deslizados hasta llegar al marcador no quiero cortar y quiero darle un poquito más de refuerzo a la sisa así que aquí meto y saco punto deslizado y deslizó y así voy a continuar hasta que llegue al marcador bueno y aquí voy a quitar el marcador ya estoy llegando ahí simplemente voy a hacer un punto bajo y voy a continuar con la hilera número uno del diseño que es uno dos cadenetas en el siguiente espacio punto bajo una dos y un punto bajo y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro marcador ya terminé las cinco hileras de cuadritos y ahora la espalda tiene diez hileras en total entonces ya hicimos cinco me hacen falta otras cinco para llegar a la parte del hombro ahora voy a separar cuatro cuadritos a cada lado le pongo aquí el marcador y aquí el marcador y voy a seguir hacia arriba haciendo la manga por otras cinco hileras entonces ahí simplemente uniremos los hombros bueno ya estoy terminando esta manga entonces simplemente esta tiranta tengo dos puntos altos y ahora voy a hacer el tercero simplemente aquí en la orilla para que quede derecho entonces aquí lo termino le hago un nudo y ya simplemente lo voy a cortar ahora quería llamarles la atención a algo que es importante cuando vayan a empezar esta segunda tiranta tienen que darse en cuenta que va a ser en la misma dirección del tejido aunque estos dos lados parezcan iguales quiero mostrarles que este tiene esta salida si una pequeña salida acá mientras que el otro tiene el cuadro más bien metido la salida es para el otro lado entonces vamos a hacer la otra tiranta en la misma dirección entonces recordemos cuando empezamos a hacer esta tiranta íbamos de al lado derecho hacia allá ahora nos devolvemos desde la orilla hasta desde la orilla hasta el centro entonces esa es la dirección de la primera puntada entonces vamos a empezar ahí en este lado entonces ahí vamos a poner la hebra donde está el marcador y vamos a empezar a tejer desde este lado entonces vamos a empezar simplemente a hacer la hilera donde son las cadenetas y el punto bajo entonces encuentro el espacio hago el punto bajo dos cadenetas y voy a continuar así y después me voy a devolver con los puntos altos y ya sabemos cómo hacer la puntada así que nos vemos en un momento bueno ya terminamos las dos cargaderas y ya lo que nos queda hacer en esta parte es simplemente unirlas a los hombros vamos a coger una aguja capotera y con las hebras que han quedado de cada parte de la costura vamos a unir y vamos a unir argollita con argollita bueno y ahora vamos a empezar a trabajar en los lados vamos a hacerle una franja lateral para darle más amplitud a la camiseta y es muy sencillo de hacer bueno vamos a coger el hilo vamos a empezar desde la punta de abajo y simplemente vamos a hacer cuatro cadenetas y hacer un punto bajo en el primer espacio ok ahora voy a hacer tres cadenetas y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo de nuevo voy a hacer otras tres cadenetas y en el siguiente espacio un punto bajo y así voy a continuar hasta que llegue a la sisa bueno ya estoy llegando a la orilla y ya hice tres cadenas aquí hago un punto bajo y esta es la sisa hago una cadena dos volteó el trabajo en el siguiente en el mismo espacio voy a hacer un punto bajo luego hago tres cadenetas y en el siguiente espacio un punto bajo y voy a continuar así haciendo tres cadenetas y en medio del espacio ahí hago el punto bajo así que esta es nuestra segunda hilera y voy a continuar así haciendo tres cadenetas y un punto bajo en la mitad del espacio por cinco hileras entonces en total vamos a hacer cinco hileras bueno ya terminé las cinco hileras y quedó un calado muy bonito si ven acá simplemente lo que voy a hacer es a poner los lados paralelo paralelos el lado del frente y el lado de atrás y voy a empezar a unirlos entonces utilicé markers marcadores para ponerlos juntos y ahora en cada esquina voy a hacer simplemente una cadeneta y luego hago tres más ahí los uno y voy a hacer una puntada deslizada ahora de nuevo uno dos tres y hago un punto deslizado ya simplemente mido para estar segura de que no esté quedando muy apretado apretado y voy a deslizar la aguja y de esta manera voy a continuar haciendo la unión de los dos lados hasta que llegue a la sisa bueno ahora vamos a empezar a hacerle un borde a la sisa para que vaya quedando con más forma simplemente vamos a empezar a hacer tres cadenetas y un punto bajo a la distancia de las tres cadenetas uno dos tres y hacemos el punto bajo más o menos a lo largo de las tres cadenetas no vamos a hacer esto más amplio ni más angosto sino exactamente a la distancia de tres cadenetas y así vamos a seguir por todo lo largo de la sisa y terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado damos la vuelta al trabajo porque nos vamos a devolver y entonces voy a hacer el siguiente un punto deslizado después hago otro punto deslizado y ahora voy a hacer un punto bajo porque quiero empezar a darle un poquito de elevación y ahora otro punto bajo y enlazamos y vamos a hacer un punto alto y ahora una cadeneta y otro punto alto otra cadeneta y otro punto alto y vamos a continuar así por todo alrededor de la sisa sisa con cadeneta punto alto cadeneta hasta que lleguemos al otro final ahí vamos a disminuir bueno ya llegué al otro lado de la sisa y enlazo hago un punto bajo doble para ir rebajando la altura una cadeneta una cadeneta bueno si ves ya estamos llegando al final y quiero hacer de la misma forma que hice al principio ir declinando así vamos a dejar los dos lados muy parecidos bueno hago cadeneta y voy a hacer un punto bajo aquí y ahora los dos siguientes van a ser puntos deslizados porque ya estamos llegando al centro donde unimos los dos costados entonces ahora volteo el trabajo y vamos a devolvernos y de nuevo vamos a intentar dar subida aquí hago punto deslizado una cadeneta y aquí hago punto bajo cadeneta y otro punto bajo cadeneta y ahora acá mi punto bajo cadeneta y ahora voy a empezar a darle un poquito de altura haciendo un punto alto ya estoy llegando prácticamente a esta esquina donde unimos donde empezamos la cargadera la tiranta entonces vamos a seguir en subida con puntos altos solo una nota la mayoría de los puntos que vamos a hacer los voy a buscar y los meto en una cadeneta de abajo ahí no en el aire sino en la cadeneta no en el espacio sino ahí en la cadeneta porque así va cogiendo firmeza no se van a correr van a tener más forma bueno y así vamos a continuar cadeneta punto alto cadeneta punto alto en sus respectivos espacios abajo y ya este es el final de la segunda hilera y la última hilera aquí vamos a hacer un punto bajo doble una cadeneta enlazamos y hacemos punto bajo doble luego cadeneta y ya vamos a seguir con puntos bajos y en lo último haremos el punto deslizado ya para terminar bueno y ahora vamos a empezar la parte del cuello que vamos a hacerle una puntada para darle más firmeza voy a cambiar de aguja una de 4 milímetros de nuevo se ve más fina la puntada más firme y voy a empezar por la esquina de atrás no comiencen por delante ni en la mitad porque ya he cometido esos errores ahora voy a hacer dos cadenetas solo para comenzar y un punto bajo y voy a continuar haciendo cadeneta y un punto bajo cadeneta y un punto bajo casi siempre salto de a dos palitos para que no vaya a quedar bolerudo ustedes van midiendo depende de si cadeneta y es al siguiente o saltan dos palitos entonces ahí va quedando mi borde bueno en la parte de las mangas ahí sí hay espacios bastante grandes ahí hacen un punto bajo una cadeneta y en el siguiente espacio hacen el punto bajo y luego cadeneta y luego en el siguiente espacio porque en las tirantas es diferente el tejido bueno ya vamos a terminar esta parte del cuello y simplemente vamos a hacer acá punto deslizado cadeneta y vamos a unirlo donde empezamos con punto deslizado y así nos queda una parte pulida prácticamente y otro punto deslizado para desaparecer el hilo entonces ya lo cortamos y simplemente lo vamos a esconder usando una aguja capotera y ahora simplemente la parte de abajo también le vamos a dar un borde sencillo es casi no se va a notar pero para que le dé más firmeza a la blusa vamos a hacer tres cadenetas y simplemente vamos a saltar tres palos altos tres puntos altos y ahí entramos uno dos tres y hacemos lo mismo uno dos tres y ahí hacemos un punto bajo y vamos a continuar así por todo el borde haciendo tres cadenetas y después del tercer punto alto hacemos un punto bajo profundo usando el espacio entre los dos puntos no en la cadeneta lo vamos a hacer en el espacio como teníamos la puntada del diseño pero esta va a ser la parte final y vamos a continuar así bueno una vez que la terminemos vemos lo práctica y bonita que quedó la camiseta una vez que se pone se ve muy elegante es fácil de hacer simplemente le esconden todos estos pequeños terminados y quedó perfecta así que espero que les haya gustado mucho este tutorial por favor me dan un like si es este tipo de proyectos que les gustan y se suscriben si no lo han hecho así les puedo compartir los muchos más proyectos que ya tengo en mi canal y los próximos que de hacer bueno espero verlos pronto en mi canal analana gracias gracias